Bueno, bueno, ¿dónde está la gente de Chacoaní, una bulla? Nos vamos a presentar a la fiatista Vista Colombo para que disfrutemos lo mejor de Rufa Trava, su orquesta. Así que, ¿no hay mundo? Energía, energía, entusiasmo. Vamos a ver, ¿dónde está la mujer? No, pero se quedaron, se quedaron. ¿Lo que vinieron si fueron los hombres una bulla? Eso sí llegaron. Bueno, a la fiatista, esto es Rufa Trava. Y vuelvo a encontrarla, me puede tardar un tiempo. Y no, 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 no. Y ahora me haces tiempo. Me alabanza a tu día, en tu sol, en tu pelado, en tu pelado, en tu pelado. Y me sale en mi, a mi hija, en tu pelada, un agarra. ¡Aquí está! ¡Ven, ven! ¿Qué pasó, mujer? Con tiempo, que ella atrapa su vida El fuego de tus besos Así nos encontramos, amamos Soñamos con el camino fuerte Que no da la vida, mi hijo, amamos Amamos, 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 amamos Deje el buen destino Nos separamos Nos tiene más la vida ¡Ven, ven! ¡Adi! ¡Ven. ¡En dónde? ¡Sí! ¡Vamos! 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 Esta noche la gente de Japoní se pone bien contento y bien alegre. Solamente los que están contentos me llevan las manos arriba. ¡Solamente los que están contentos con las manos arriba! ¡Y la mamita! ¡Ey, ey, 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 ey! Todavía sus defensores ponen las ponienzas! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Esperiense a los canarios! ¡Vanecele la vuelta a la pareja, dame la vuelta! ¡Eres un truco de brazo! ¡Si, amigo! ¡Gracias! 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 Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo ¡Eh! ¡Atena! Música 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 Música